Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy os voy a resolver una pregunta que siempre me decís, tanto en directo como en vídeos Caramelo, ¿qué rango eres en Play 4? Pues bien, hoy por fin ya he hecho las 10 partidas de clasificación y tengo rango ¿Cuál es? Pues bien, es broma, al final de la partida lo veréis, ¿vale? Esta partida no es una igualada, no es la última partida que jugué Pero bueno, el caso es que yo estaba grabando la última partida para clasificarme Pero al final no se guardó y una putada muy grande, así que bueno Os hago varias preguntas durante este vídeo, así que por favor, respondérmela Sinceramente, espero que os guste un retito de 1500 likes y nos vemos ahora Bien, pues estamos en mapa de literal, estamos con Mira ¿Y por qué me he cogido a Mira? Os preguntaré Pues yo tampoco lo sabía, pensaba que era Taki y he ido por el Lila de Jackal Nice, nada, me he confundido, así que con este me tendré que quedar Me ha quedado otra Vale, esa es asegurar zona Hola compañero A ver, voy a hablarle, ¿vale? Creo que puede ser su cristal No me acostumbro a ver Tengo la mira, o sea, la sensibilidad de muerta Me la acabo de bajar y aún sigue un poco Vamos a ponerlo justo aquí Voy a poner seguramente la doble mira Vale, piquearé por la de la... No sé, no sé lo que haré Venga Todo esto perfecto La puerta está perfectamente abierta Así me gusta Joder, es que me ven enterito, loco Pues nada, a esperar A ver si se llama alguna esta puertita No, no vayas mal Uno fuera Espérate amigo, espérate No, si al final casca no se la meto Nada Voy a ir para allá A ver si me pueden dar Dale, da vida compañero Un buen baiteo amigo Vamos compañero Al final de esta partida tendréis Tendréis mi rango, ¿vale? Bueno, todo lo que he dicho Esto lo estoy grabando justo después Ha sido una gran putada, sinceramente Venga compañero, ha sido una gran putada No puede traeros esa igualada Porque además ha sido, bueno No ha sido una belleza Pero hostias Ha sido interesante Muy interesante Y me hace mucha ilusión Pero bueno Madre mía, loco Madre mía Bueno, vale La primera ronda Un tercerito Creo que son suscriptores estos de aquí A ver Vamos a hablarle, ¿vale? Hola Yo creo que son suscriptores, sinceramente No me dejan de mirar todo el rato Y persiguiéndome y esas cosas Vamos a ir con Jackal en este caso A Raúl del Papas creo que sí que lo es Isra puede que ser que también No sé Vamos a ver qué tal Compañero Vamos a ver qué tal Qué podemos hacer aquí En este caso sí que me he cogido a Jackal El que quería Es que antes como no estaba viendo Lo que estaba jugando Para elegir personaje Digo, hostias Lila Os voy a cogerme a Jackal Ir a mira Pero bueno, al final ha sido bastante buena Ha sido bastante guay la partida Así leo Bueno, la ronda mejor dicho Así leo chula Y nada Ya sabéis chavales Si queréis que haga un Rock to Diamond en Play 4 Apoyad este vídeo Con un buen like, ¿vale? Obviamente con muchos comentarios En plan de Sí, Caramelo, hazlo, por favor Te lo suplicamos No, en verdad Eso último es mentira Pero oye Un buen like Un comentario en plan Oye, pues sí Así Digamos que Como que te obligamos A jugar más en Play 4 ¿Sabes? Aún me queda muchísimo que mejorar O sea, soy un puto manco ahora Pero literal Soy muy malo No obstante Ya he hecho las 10 de clasificatoria Y bueno, nada más ¿Dónde están? Están arriba Cada dos portales estoy cambiando la sensibilidad Así que bueno Por eso también No doy ni una muchas veces Bueno, están aquí Pero a ver quién es el primero que entra Porque han puesto un mute A la derecha Habrá puesto otro a la izquierda, ¿no? No Corre amigo Corre amiguito Corre, corre Vale Drone Escondido Ahora sí Mimetizado con el entorno Venga Podemos hacerlo Vale, ¿van a hacer spam pico o qué? Parece así que por aquí no Por ahí tampoco Vamos para adentro compañeros La verdad es que estoy bastante Uy, me he asustado Estoy bastante incómodo jugando, ¿vale? En plan con el mando Porque no tengo una postura para ponerme Vaya Estaban arriba, ¿verdad? Sí Tenemos uno aquí No sé si le he dado Creo que se ha metido para el lado derecho Sí Ese tiene que ser tuyo, Blackbird ¡Epa! A ver si se ha asomado Tenemos aquí a la derecha cabera Vamos, amigo Venga, bueno Pues asómate tú, compañero El drone está en marcha No sé qué, ¿eh? Vale, yo disparo por esas manjas Uy, madre mía Cómo ha salido ese, ¿no? Una Blackbird, compañero Vale, han cerrado ahí No he abierto ¡Me lo quita! ¡Gabana! Me cago en tu sangre Le pego yo ahí toda y... Bueno, toda tampoco, ¿no? Pero oye Le he quitado yo casi toda la vida ¡Madre mía, loquillo! ¿Cómo estamos? Madre mía, un 360 ¡Ole! Si es que no pierdo el toque, colega No pierdo el toque Venga, compañeros Que se puede, se puede Si viene una partida interesante Vamos a cogernos nuevamente No, nuevamente no Vamos a coger en este caso a Ela Perdonadme que me rasque un poco Me pica Debo toda la tarde, no sé Arrascándome la nariz Eso es que voy a discutir con alguien Pero bueno, chavales Ya sabéis, un buen like arriba Para este tipo de vídeos Y ya sabéis Me propuse hace un tiempo Conseguir diamante en una semana, ¿vale? En plan de hacer Bueno, conseguir diamante en una semana En Play 4 Y creedme que Que yo diría que puedo conseguirlo Es sinceramente Creo que puedo hacerlo Sí Hacedme caso Creo que puedo hacerlo A final de Bueno, a final de esta partida Si ganamos Esta ronda Pues veréis que rango soy Y bueno Si aquí Gabana y Raúl el Papa Son suscriptores Y ven el vídeo Pues que lo digan en los comentarios En plan de Carmelo, era yo Estaba jugando contigo Eres mi ítolo Salúdame No, por favor No pidas saludos, ¿vale? No me gusta que la gente Este todo el rato Saludos, saludos Vale, eso es antinatural Es el demonio Voy para allá, compañero Voy En camino Venga Minerismod colocada Creo que voy a hacer un poco de spawn pick Si puedo Igual me la llevo puesta Que aquí no estoy acostumbrado Pero bueno Cuatro Tres Dos Uno Vale, no Han salido por piscina Y lo sé Aparte de porque han roto la cámara de allí Porque esta sigue viva Esa cámara sigue viva Así que lo más seguro Es que entran por aquí Por cachimba Uno muerto Era Ah, son personas bastante Pongo un nuevo cargador Personas bastante Bueno Si lo sabes usar Ese amigo se ha tirado la flash fuera Ha vuelto a tirarla fuera Recargo Sé que tengo muchas balas Pero bueno Ahora sí que sí Muy buena Jhin Pero para otra Compañero A padre Vas a venir tú ahora Yo lo digo Soy bastante malo Pero obviamente Como me sé el mapa Conozco el mapa Conozco lo que se rompe Y lo que no se rompe Y todo lo que atreves y tal Pues Eso juega en mi favor No es que sea un novato En En play Hombre Sí que lo soy Pero no del todo Vale Bueno Es que en verdad Empecé Soy nivel 223 Vamos a agacharnos Pero seguramente Aquí está Hay algo Nada por aquí Tenemos un escudito aquí Bueno Creo que está arriba No Está metido en baño Vale Creo que podía cargarmelo Perfecto Y el último compañero Aquí Vale Está arriba Está arriba Por tu madre No lo hagas explotar Que molimos todos O sea que morimos Nice Vamos a decirle algo A ver No sé cómo se escuchará de fondo Pero bueno Buena partida Chavales Muy buena partida No sé si seréis suscriptores Pero muy buena partida No puedo escucharlos ¿Vale? Porque he bajado mucho el volumen Pero bueno Muy buena partida Así que ahora nos vemos Compañero Os enseñaré Qué rango soy Espera 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 Vamos a hacer antes Un pequeño jueguecito Dejadme en la caja de comentarios Qué rango creéis que soy Antes de verlo ¿Vale? Y cuando lo veáis Editéis ese comentario O bueno Poned otro si queréis Y A ver si habéis acertado Tres 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 Uno Pum Madre mía Pues soy platino 3 Me acaban de clasificar Acabo de hacer la décima partida Y bueno Como he dicho en el principio Quise traer esta partida Bueno Justo este resultado Es de una partida La que había jugado Y la grabé O eso pensaba yo Pero es que al final No se me grabó Así que bueno Este es mi rango actual Creo que puedo llegar A diamante Sinceramente Ya que bueno Ahora al ganar Me van a dar Otros 100 puntos Y si os dais cuenta Si gano dos partidas Me suben al patino 2 Si gano otras 3 Me suben al patino 1 Y si gano como 6 Me suben al diamante No se Creo que puedo llegar A ser diamante Sinceramente Así que nada Lo he dicho durante el vídeo Y si queréis que haga Un Rock to Diamond En Play 4 Dejadme un buen like Obviamente un comentario Diciendo o apoyándome Para eso Ya que bueno No juego apenas en Play 4 Pero si me metéis Muchísimo apoyo Pues bueno Me obligaréis por así decirlo A jugar mucho más Así que chavales Como veis Este es mi KDE Vale De 2 con 7 1 con 6 Nivel 45 Platino 3 La verdad es que no he jugado apenas Sinceramente Llevo Bueno Muchos lo sabréis Llevo como un mes y medio Dos meses sin jugar Vale Sin jugar y tocar un mando Y nada Me he puesto a jugar Y nada He acabado las dos últimas partidas Y las dos Las he ganado En esta La verdad es que no he hecho mucho Tengo que decirlo Vale He hecho como un 2 6 a 2 Vale Pero bueno Lo hemos ganado Que es lo que cuenta Así que chavales Sinceramente Me ha encantado Traeros este vídeo Para que supierais Que rango soy Creo que puedo llegar a ser Bueno Bastante bueno Ya que yo cuando jugaba en Play 3 Era Bastante Bastante bueno Con el mando Pero obviamente Si llevo como 4 años 5 años Sin tocar un mando Pues eso se nota No obstante Después de tantísimos años Tantísimo tiempo Sin jugar en consola Creo que Bastante bien Primer rango Platino 3 Así que chavales Sinceramente Ahora si que si Dejadme en la caja de comentarios Que esperabais Que opinabais Que creéis Que voy a hacer Y nada más Espero que les haya gustado Sigue así Dejadme en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!